¡Hey! ¿Cómo estás? Soy Enanoe y hoy te vengo a hablar sobre la herramienta más importante, pero más importante que tiene un creativo. Bueno, si dijiste un iPad, no, no, esa no es la respuesta. Si dijiste una computadora, tampoco es esa la respuesta. La respuesta correcta a la herramienta más valiosa que tiene un creativo es esto, es un Sketchbook. Un Sketchbook es la herramienta más valiosa, más increíble que puede llegar a tener un creativo. Y te voy a decir por qué. Mostraré tres beneficios principales para utilizar un Sketchbook y cómo puede ayudarte a desarrollar tu talento y encontrar inspiración en el mismo. Número uno. Un Sketchbook es un lugar seguro para experimentar. Uno de los mayores beneficios de tener un Sketchbook es que te da un espacio seguro, pues, para eso, para experimentar. Puedes dibujar, puedes escribir, puedes hacer bocetos y jugar con diferentes técnicas. Así tener que preocuparte por el resultado final. Puedes jugar con líneas, puedes jugar con colores, con texturas, con anotaciones. Incluso puedes llegar a tener tus pequeños bocetos. Este boceto en concreto, aquí, como lo ves, este boceto justo, este boceto en concreto. Esto de aquí fue un boceto. La idea original fue esta de aquí. El resultado final es este de acá. Aquí, bueno, aquí va a estar una imagen. Es esto de aquí. Beneficio número dos. Un Sketchbook te ayudará a desarrollar tu habilidad. Dibujando, escribiendo en tu Sketchbook regularmente, estarás mejorando tus habilidades. A medida que practiques, te darás cuenta de que tus dibujos y escritos se vuelven más fluidos, más detallados. Y además, tener un Sketchbook te permite seguir tus proyectos y ver cómo has mejorado en el tiempo. Número tres. Un Sketchbook puede ser una fuente de inspiración. A veces, cuando estamos trabajando en un proyecto, nos sentimos atrapados y sin ideas. Un Sketchbook puede ser una excelente fuente de inspiración en esos momentos. Puedes ojear en todos tus viejos bocetos, ver cosas que te inspiraron en el pasado. Aquí, en esto, yo colecciono stickers de la calle, en este caso. Y nada, es una pequeña colección de stickers de la calle que simplemente los voy encontrando. Y me van a servir para fuente de inspiración. Miren estos colores. Diferentes técnicas, diferentes estilos de ilustración, etc. Diferentes diseños, diferente cromática. Por ejemplo, miren esta belleza de cromática. En resumen, un Sketchbook es una herramienta esencial para cualquier persona creativa. Si estás involucrado o no en el mundo de la creatividad. Diseñador, fotógrafo, arquitecto, etc. Creo que tener un Sketchbook es muy, muy bueno. Ya que te permite experimentar, mejorar tus habilidades y encontrar inspiración. Que es algo muy goto. Si todavía no tienes uno, es hora de conseguir y empezar a crear. Empezar a registrar todas tus ideas. Todo lo que está aquí. Ponerlo en papel. Rallarlo. Pegarlo. Arrancarlo. No, no, no. Probar un sinnúmero de cosas. No importa si es que eres principiante o ya eres alguien experimentado. Tener un Sketchbook puede ser un gran aliado en el camino hacia el éxito. Nos vemos en el próximo video. Déjenme en el comentario si tienes tu Sketchbook. Cuántos Sketchbooks tienes. Y nada, nos vemos en el próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.